Y vamos con el tercer tema del día, las vitaminas. Las vitaminas, por ejemplo, en la piel cumplen distintas funciones. Rejuvenecen, evitan arrugas, manchas y protegen de los rayos del sol. Las principales vitaminas son la vitamina A, la vitamina B, la C y la E. Más a detalle te presento los datos para que los anotes y regresamos a platicar con nuestra invitada. ¡Suscríbete al canal! Y veíamos el dato de las vitaminas a favor de la piel, pero ya platicando aquí con nuestra invitada, quien agradezco a la doctora Alicia Robledo Galván, ella es jefa del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste, su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Veíamos en los gráficos y en la presentación que, pues sí, perfecto, las vitaminas nos funcionan muchísimo en la piel, pero bueno, tienen una cantidad impresionante de beneficios en todo nuestro organismo. Así es, porque las vitaminas son un factor que participan en el metabolismo de diferentes nutrientes. Sin ellas no se podrían metabolizar adecuadamente las proteínas, por ejemplo, o los lípidos. Y finalmente, la función que tienen es darnos una mejor calidad de vida a futuro cuando se tiene una alimentación completa y equilibrada desde el recién nacido. De ahí la importancia de aportar estos factores cuando no se obtienen de la dieta. A ver, ayúdenos a entender esta parte porque sabemos que cuando llega un niño al mundo, lo primero, lo que es la leche materna. Esa es básica e importante porque incluso le genera refuerzos, que se enferme más adelante, incluso a la mamá también tiene beneficios de esto. ¿En qué momento después de que deja la leche materna, comienza con los sólidos a comer, hay que entrarle con las vitaminas? De hecho, pueden iniciarse desde recién nacidos en casos especiales. Por ejemplo, los prematuros. Si la mamá tenía deficiencias nutricionales durante el embarazo, ya tiene un hándicap. Pero además, la leche humana al principio sí tiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas, calcio y sodio. Sin embargo, si es un bebé de 33, 34 semanas al mes, cuando estos nutrientes decaen en la leche humana para quedar como si hubiera sido un bebé de término, ya le queda bien. Pero si es un bebé de menos de 32 semanas de gestación, los muy chiquititos, aunque al principio la leche humana tiene más nutrientes decaen y después tienen un déficit que va a repercutir finalmente en la salud del bebé. Entonces hay que complementar. Así es. ¿Y con qué tipo de vitaminas se puede complementar en estos casos que nos comenta, doctor? En estas primeras semanas de la vida, las más importantes son A, C y D. Las vitaminas A es porque también participa como neurotransmisor para la forma en que se comunica una neurona con otra neurona. Entonces tenemos los programas de estimulación temprana, que la función es tener más dendritas para que haya más comunicación entre las neuronas. Pero la forma en que se comunican es con los neurotransmisores. Para eso nos ayuda la vitamina A. Y ahí entra la vitamina A y también entran los ácidos grasos poliinsaturados esenciales. ¿Cuáles serían? Como omega 3 y omega 6. Los pescados, por ejemplo, el atún, el salmón, todo esto. Así es, que ya cuando llegamos al metabolito final, cuando están en útero pasan a través de la placenta. Cuando nace tiene que ser a través de la leche. Exactamente. Pero si no tiene un buen aporte, se le tiene que dar en forma externa. ¿Cómo se le da? ¿Cuál sería la forma externa más apropiada para esto? Tenemos tres formas de dárselo las vitaminas. Una es darle las gotitas directamente, las AC y D juntas. La segunda es agregarlo a los fortificadores de leche humana, que se llaman así porque fortifican la leche que la mamá le da. Y la tercera serían las fórmulas infantiles. Pero tienen que ser fórmulas especiales para prematuras. Y ya las venden, ¿no? Ya se distribuyen, se puede adquirir, la mamá la puede adquirir y dárselas al bebé. Pero siempre por indicación médica, porque aquí sí es responsabilidad del pediatra, del médico general o familiar, que vea la información nutricional de la fórmula que le va a indicar al bebé. Y qué bueno que haga esa aclaración precisamente para que evitemos estas compras descomunales de estos productos exactamente sin la vigilancia médica y después puede ser contraproducente. Así es. Y sobre todo si no tienen la proporción que se requiere de las vitaminas. ¿La dosis? Así es. Cuando el bebé ya va creciendo en la etapa preescolar, es cuando se vuelven a necesitar. La vitamina C casi siempre la asocia nada más para catarros y para gripas. En el limón y la naranja. Así es. Y sí están ahí. Están ahí, pero no necesariamente es para eso. Pero no es su única función. ¿Cuál otra? La otra más importante es que sin vitamina C no se absorbe el hierro. Y el hierro es uno de los nutrientes más importantes para las neuronas. Si queremos que se absorba bien el hierro, tenemos que darle un buen aporte de vitamina C, desde recién nacidos. Desde recién nacidos también. Incluso de adultos, ¿verdad, doctora? También. O sea, también como adultos tenemos que tomar vitamina C. Así es. Y la vitamina D es fundamental para la formación de huesos, porque si no, no se absorbería el calcio y el fósforo. Y ese es un problema en los medios urbanos, porque cada vez hay edificios más altos que impiden que el niño se asole correctamente. Esto es importante, porque la doctora se refiere a que una fuente básica de vitamina D, que además no nos cuesta, es gratuita y la podemos tomar, es el sol. Es asolearse. Un ratito al sol. Así es. Y esto nos atribuye y nos da vitamina D. Sí. Y actualmente tenemos el problema de que no tienen tiempo las mamás por el trabajo de sacar a los niños a asolearse. También influye, mientras más oscura es la piel, menos se absorbe. Y los niños obesos, cuando hay sobrepeso y obesidad, tampoco se absorbe correctamente. Por eso es que en medio urbano sí es necesario dar un aporte extra de vitamina D. Y bueno, y con mayor resuelve en el prematuro, porque por su inmadurez no lo absorbe correctamente y si no se lo damos, sí puede llegar a tener lo que se llama raquitismo, o sea, fracturas que puede llegar a presentar por osteopenia cuando bajan los niveles de calcio. Exactamente. Entonces, toda esta fase que usted nos está comentando es básica, es primordial a raíz del nacimiento de una persona, hasta la etapa, por ejemplo, preescolar y más adelante. Pero continúa la vida de una persona. ¿Qué es lo que tiene que seguir haciendo? ¿Ya nos olvidamos de las vitaminas o hay que volverla a entrar? Siempre se tiene que tener una dieta completa y equilibrada. Por eso es que desde antes del embarazo, la mamá tendría que tener una dieta completa. Y las mamás que trabajan no tienen tiempo a veces para comer correctamente y nada más se la llevan con puro café negro todo el día. Y en la tarde es comprar comida rápida, congelada, para meter al horno de microondas. O pizzas y hamburguesas. Pero si ella no tiene nutrientes, no los puede pasar a través de la placenta. Su bebé ni a través de la leche materna. Por supuesto que hay que fomentar la lactancia materna. Eso es un tejido vivo que tiene células vivas como son los glóbulos blancos que le van a dar protección al bebé. Pero si la mamá no tiene una buena nutrición, su leche no va a ser de la mejor cálida. Y a veces también al bebé de término hay que darle sus vitaminas A, C y D los primeros meses porque ella cuando empieza a tomar alimentos de otro tipo a partir de los seis meses ya los puede encontrar en los alimentos que se le dan cuando sea blacta, o sea, la alimentación complementaria. Es lo que le quería preguntar, doctora. Si bien existen complementos, digamos, que puedan recurrir a comprarlos por indicación propiamente del pediatra, de los médicos tratantes, las vitaminas también se encuentran en la naturaleza, en lo que comemos. ¿Qué nos recomienda entonces comer? ¿Qué tenemos que ir comiendo dependiendo también nuestras etapas en la vida? Aunque se insiste mucho, no siempre se dan frutas y verduras, pero son las más importantes porque son las que le va a dar el mayor aporte y lo preferible es que sean cocinadas al vapor. Y las frutas crudas porque cuando se cuecen, sí se pierden las vitaminas hidrosolubles, se quedan en el agua. Nada más bien lavaditas, ¿no? Bien lavadas para evitar los parásitos. Las fresas bien desinfectadas para evitar parásitos y otro tipo de cosas. Y fresas después del año para evitar alergias. Exactamente, las alergias. Después del año. Entonces, las frutas cruditas, pero bien lavadas. Sí, el plátano, su manzana, que es lo que le van a raspar para dárselo al bebé, pero bien lavado. ¿Con cáscara? ¿La cáscara nos ayuda? De la manzana... De las frutas en general. Bueno, y del plátano, obvio que hay que quitarla, ¿no? Pero de otras frutas en general, sí. Solo cuando se hace dulce de manzana se puede dejar, sino preferible, no la puede digerir correctamente la cáscara. Nada más sería la pulpa de la fruta. Y son bien ricas. Yo no sé por qué de repente la gente no come frutas y la verdad son deliciosas. También con cierta... Y aquí también el otro cuidado con el preescolar. Porque la mamá puede llegar por recomendación de las vecinas, las comadres, etcétera, a la farmacia o a las tiendas y encuentra las vitaminas en los estantes que parecen caramelos, hasta gomitas. Y entonces siempre dicen que no pasa nada, que si le dan una, pues dos son mejores y que no va a suceder nada. Las vitaminas son como medicamentos. Se tienen que dosificar y van por kilo de peso. Por eso hay que tener un control. Y esto es responsabilidad del médico. Exactamente. De otra manera puede haber intoxicación. Si se dan en exceso. O sea, es como todo en la vida, todo con medida, nada con exceso. Exactamente. También las verduras. ¿En qué tipo de verduras, doctora, podemos encontrar vitaminas? ¿Y qué tipo de vitaminas? General en todas, pero con las que empezamos en los niños son con la zanahoria, la calabacita, la papa, porque son las más fáciles de digerir, empezando primero zanahoria y calabacita y después agregar la papa. Pero hay que iniciar primero con verduras por el sabor. Cuando el bebé ya se acostumbra al sabor de las verduras, es más fácil pasar a las frutas y no a la inversa. Y no al revés. Y generalmente empezamos como papás haciéndolo al revés. Empezamos por la fruta y luego le damos la verdura. O sea, la recomendación es que sea al revés. Como son más dulces, sí, porque para el bebé le cuesta más trabajo aceptar el otro sabor. Y luego la mamá dice, no es que me heredo, porque no le gustan igual que a mí las verduras. No es que lo hereda o no le guste, lo que pasa es que hay que insistirle más para que las acepte, porque ella se acostumbró al sabor dulce de las frutas. Y esto es importantísimo, porque además, ok, ya estamos hablando de esta etapa. Cuando somos más adultos, cuando somos adolescentes, cuando entramos a los 20, 30 años, tenemos que seguir consumiendo este tipo de alimentos y complementos que tengan vitaminas. Sí, sí es necesario en ocasiones cuando no se tiene una dieta completa y equilibrada. En los adolescentes, cuando papá y mamá trabajan, a veces nada más les dejan la comida en el refrigerador o le dan dinero para que él compre lo que se requiere. Y un adolescente lo que pide son pizzas, pizzas y hamburguesas. Y algo rapidísimo, que sepa rico, en ese momento cayó delicioso, pero no está contribuyendo a nada, ¿verdad? Y ahí no van frutas y verduras. No hay frutas. Y esto es problema actualmente de salud pública, porque hay un 30 a 50% de adolescentes con deficiencia de vitaminas A, C y D. Y que van a repercutir cuando ya sea adulto joven y posteriormente incluso hasta cuando ya se llega a la vejez. Entonces sí se tiene que llevar una dieta sana y equilibrada toda la vida para tener una vejez en mejores condiciones de vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar, ya que está tocando ese tema, doctora, cuando una persona exactamente con estas deficiencias alimenticias no recurre a las vitaminas? ¿Qué puede ocurrir? ¿De qué nos podemos enfermar? Lo más grave y con lo que se ha relacionado actualmente, ya en etapa adulta mayor, es con el cáncer, la esclerosis múltiple y con problemas de infarto. ¿Y esto es por déficit de vitaminas? Y de nutrientes. Es que no se aprovechan los nutrientes si no hay vitaminas. Claro. O sea, las vitaminas lo que hacen es favorecer el metabolismo de los otros nutrientes para que se aprovechen. Y también la vitamina A interfiere a nivel de ojo con la ceguera nocturna, con problemas de visión y también con nuestro genoma. O sea, ya tenemos un genoma desde que nacemos, pero se puede alterar por deficiencias nutricionales. Y por eso es que después no se... las células no se reproducen correctamente y es un factor de riesgo no necesariamente para presentar cáncer. Cuando además hay antecedentes familiares de cáncer. Y todo esto se puede prevenir. Escuchándolo de esa manera, yo creo que si ponemos orden desde un principio, papás, hijos, todos, sociedad en general comiendo mejor. Digo, está bien que de repente una pizza, de repente determinados alimentos, pero no siempre. Así es. No siempre, porque además estamos incrementando los niveles de obesidad y sobrepeso y el sedentarismo en nuestro país. Los adultos mayores también tienen que tomar vitaminas, doctora. Sí, por lo que le menciono, de que si no se tiene una dieta completa y hay muchos adultos que no comen frutas y verduras, sí pueden tener problemas de deficiencia, incluso de insuficiencia. Tan solo en México, como problema de salud pública, se tiene al momento del nacimiento un 30% de deficiencia de vitamina A en los bebés. De términos, de 3 kilos, sanitos, todo bien. Es elevado el porcentaje. Y es un porcentaje alto. Y a nivel del mundo, a nivel mundial, a pesar de todos los programas que hay, se tiene más o menos un aproximado de 140 millones de niños preescolares y mamás embarazadas con deficiencia de vitamina A. Ya. Entonces, cuando el niño va creciendo, como problema de salud pública, hay de 5 a 10 millones de niños a nivel mundial con ceguera nocturna por deficiencia de vitamina A. Por deficiencia. Pues, doctora, yo creo que básicamente me quedo con dos mensajes el día de hoy en la plática con usted. Primero, que finalmente si vamos a estar tomando vitaminas, que sea de la mano del especialista, del médico, por el control, la dosis, para evitar efectos secundarios, etcétera. Y que las vitaminas son para todos. Y tan... Para todos. Y de hecho, la Secretaría de Salud Federal, por eso en la Semana Nacional de Vacunación, da un aporte extra de vitaminas por este déficit que se tiene desde el momento del nacimiento. Entonces, está incluido en las cartillas como parte del programa para una mejor calidad de vida al futuro. Muy bien. Doctora, algún teléfono para que la gente haga contacto con usted, por favor. Pues, mire, estoy en el hospital. El conmutador es 52005001 y la extensión 14335. Y mi correo electrónico, que es más fácil que nos conectemos, es todo junto, aliciaerobledo.com. Sinlmx, nada más.com. Muy bien. Pues, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí este viernes en Código de Salud. Y que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Pues, ahí lo tienes, los tres temas del día de hoy aquí en Código de Salud. Yo agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta semana, este día. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana.